Te quiero preguntar directamente ¿Cuánto necesitabas una semana de paz para trabajar tranquilo con dos victorias al hilo? La verdad que la paz o no la paz yo siempre estoy en paz que soy absolutamente sincero así que nunca pierdo la calma parece que cuesta explicar los mensajes esto es lo que nosotros queríamos era ganar ganamos dos partidos uno por la Copa Argentina pero los futbolistas hicieron un esfuerzo muy grande porque jugamos el miércoles a la noche y bueno, dos partidos una semana creo que en el último tramo del segundo tiempo nos costó un poquito más pero me refiero a sostener la intensidad de juego pero creo que hicimos un muy buen partido y por eso estoy muy contento y aparte porque queríamos ganar Ariel, buenas noches estamos en vivo para Domingol ¿Querés que el equipo se recuperó anímicamente? primera pregunta y la segunda si querés también que si Independiente hubiese tenido más frialdad para definir no hubiese dejado con vida al rival durante tanto tiempo y quizás hay momentos de zozobra en el cual Independiente le cuesta en los segundos tiempos por ese motivo bueno, rescato lo positivo que tuvimos 7, 8 situaciones de gol abajo del arco y el rival aún en el segundo tramo del segundo tiempo en dominio territorial no tuvo ninguna situación de gol me refiero al segundo tiempo así que cuando tuvimos que defender nos defendimos muy bien también y vía contragolpe tuvimos situaciones de gol de todo tipo así que vía contragolpe vía ataque posicional creo que el equipo redondeó un muy buen partido así que estoy muy contento por eso Ariel, ¿qué tal? buenas noches para Fútbol Arrojo Vivo te pregunto si este es el punto o puede ser el punto de partida para revertir lo antes dado y qué te gustó en general del equipo y qué no vuelvo a insistir y aunque peque de reiterativo voy a seguir reiterándolo el equipo se está construyendo una base de equipo sólida con algunos de los futbolistas en un alto nivel y cuando termine el semestre veremos el balance y ajustaremos donde tengamos que ajustar en consonancia al proyecto del club así que creo que lo más importante de todo esto es que tenemos un equipo que tiene muchos futbolistas de mucha jerarquía y que realmente tenemos una muy buena base de sustento después de en dos años haber vendido muchísima cantidad de futbolistas así que espero que esta sea la plataforma desde ese lugar no desde el ganar o perder un partido me corro absolutamente ese análisis en el análisis que hago es que nosotros queremos construir un independiente que sea tan competitivo como lo viene siendo más eficaz para poder cristalizar ese nivel porque yo veo todos los partidos de la Superliga y realmente Independiente en momentos juegan muy bien al futbol muy bien al futbol pero parece que estamos de rodillas no sé por qué será ese el análisis yo como entrenador hago otro tipo de análisis hago el análisis de la posesión del equipo hago el análisis del juego colectivo hago el análisis de las sociedades y de todos estos partidos excepto algún mal partido que hemos tenido Independiente fue superior al rival en todos los partidos más allá de medir el resultado con la emocionalidad del perder o ganar Ariel ¿cómo te va? estamos en vivo para la pasión roja te quiero consultar por el partido puntualmente de dos jugadores de Johnny Menéndez y de Francisco Piscini dos jugadores que están comenzando a tener más minutos en cancha ¿cómo los viste? ¿y qué les pedís puntualmente a ellos? bueno en el caso de Piscini para mí es muy importante que él pueda pueda cuando fue a préstamo estaba haciendo muy bien las cosas y tuvo la desgracia de su lesión volvió al club se recuperó primero se recuperó de la lesión luego se recuperó físicamente y ahora está recuperándose futbolísticamente y es un futbolista que tiene muchísimas condiciones es rápido es agresivo maneja los dos perfiles puede jugar en varios puestos del frente de ataque y es de independiente ¿no? y a mí me gustaría mucho que él se pueda consolidar y en el caso de Johnny bueno tuvo un préstamo en estos países que tienen un fútbol diferente al nuestro volvió físicamente está impecable pero obviamente futbolísticamente tiene que volver a retomar al ritmo de lo que es el fútbol nuestro que es totalmente distinto al fútbol donde él fue a jugar y lo está haciendo paulatinamente y eso es muy importante para él y para el equipo Ariel ¿cómo estás? bien dos te voy a hacer en este año en este 2019 jugaste con cuatro centros delanteros distintos quiero saber cuál de ellos te conformó más Molina Berites jugó Cecilio también y Silvio Romero obviamente y la otra que te quiero preguntar es ¿cuándo va a estar si es que no fue táctico el cambio ¿cuándo va a estar Pablo Pérez para completar los 90? Pablo acaba de completar los 90 minutos el miércoles claro y no no la verdad que podría haberse ido yo lo saqué porque porque bueno justamente se lo decía en el vestuario él está retomando el ritmo cada vez mejor y bueno estos partidos son jorobados después que viniste a hacer 90 minutos él corrió muchísimo Pablo corre muchísimo en los partidos no se regula a pesar de la experiencia que tiene por su temperamento y entonces el que lo preservó fui yo tal vez esas cosas que ocurren cuando decís puta podría haberse ido pero también si tiene alguna molestia muscular sobre el final del partido si por qué no lo saqué pues fuimos dos partidos en cuatro días así que fue más por prevención mía que por lo que él está impecable y en relación a de los delanteros bueno Molina realmente mejor muy conforme el miércoles pero tuvo una fatiga muscular estas cosas que no son noticias independientes Mingo que está en defensa fue citado por la selección argentina que a algunos se les pasa no a todos pero hay algunos que se les pasa Barreto y Molina están en selección sub 20 Velasco están en sub 17 después tenemos a Pablo Hernández en la selección chilena y a Silva y a Campania en la selección uruguaya o sea que esto es parte del independiente que nosotros queremos y que hay que profundizar y creo que Cecilio lo está haciendo muy bien de extremo izquierdo pero Martín y Silvio están en un en un proceso de preparación personal desde el acondicionamiento físico y espero que ya con la semana pasada y esta semana ya estén en un ritmo como el que pretendemos para tener velocidad en el ataque y verticalidad como tuvimos hoy Ariel ¿qué tal? estamos en vivo para todo rojo quiero preguntarte casualmente por Silvio Romero que hoy no le tocó ingresar pero ¿cómo lo ve? ¿cómo viene físicamente? ¿y si crees que para los próximos partidos podrá estar como titular nuevamente? bueno la idea justamente es que es que podamos vuelvo a repetir ponerlos muy bien a Silvio y a Martín son delanteros muy importantes para nosotros así que no solamente estar en estos tres partidos sino que después Sudamericana el torneo de la Superliga y bueno queremos ser protagonistas así que es muy importante a veces no si esperar un poquito más pero que que estén al 100% Ariel estamos en vivo para rojo de pasión te quiero consultar reciente comentaban sobre nombres propios justamente sobre Francisco Silva que le tocó ingresar y por ahí la gente lo reprueba lo entró bajo una catarata de silbidos te quiero consultar si vos hablás con el jugador si sentís que la relación con la gente está rota y que no hay vuelta atrás a ver separemos yo creo que es un sector creo que los socios de los hinchas independientes todo el futbolista que se ponga la camiseta del club hay que respaldarlo es decir porque es muy importante para nosotros y para los jugadores Silva es un jugador que tuvo muchísima mala suerte de que yo independiente ya lo expliqué varias veces el semestre pasado tuvo prácticamente una rotura parcial del ligamento lateral decidimos en conjunto con él no pegarlo su recuperación fue más lenta jugó muy bien la final de la suroga pero después cuando volvimos acá tuvo la mala suerte en ser dos partidos contra estudiantes y con patronato y realmente casi el semestre no lo pudo jugar en relación a este semestre empezó y tuvo una molestia muscular porque trabajó muy duro en la pretemporada eso lo inhibió de arrancar a jugar y yo creo que es un futbolista primero de muchísima experiencia un futbolista que jugó mundial que jugó copa américa es un futbolista de enormes recursos técnicos pero que lamentablemente no pudo agarrar el ritmo del juego por estos motivos que estoy expresando así que realmente a mi me da mucha pena que nosotros un sector tenga esta actitud hacia el porque es nuestro y es jugador independiente y aparte es un jugador vuelvo a insistir de mucha experiencia de mucha experiencia y muchas batallas entonces este tengo un poquito de paciencia nada más Ariel estamos en vivo para Pasión Roja la pregunta es la siguiente en esta etapa de reconstrucción y proyecto que nombrabas ¿cuál es el primer punto que vos vas a hacer hincapié? ¿a qué te referís? a lo deportivo en cuanto a una preparación física o a recuperación de jugadores nosotros tenemos que tener la cabeza absolutamente fría hacer una evaluación cuando termine el semestre y ahí tomar las decisiones que tengamos que tomar para que en los puntos donde por ahí no estuvimos en cuanto a la toma de decisiones me refiero acertados corregir porque de eso se trata un proyecto y de eso se trata los vaivenes que pueden tener o las altas y las bajas que pueden tener un proyecto lo que pasa es que vuelvo a repetir hay una característica que nos distingue somos hipócritas y yo creo que como nación nos pasa no solamente en el fútbol entonces decimos no hay ninguna posibilidad de coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos entonces nos rasgamos las vestiduras de los proyectos de todo tipo estructurales si querés salud educación política vivienda economía cuánto más querés y pretendemos que en el fútbol haya coherencia entonces después las instituciones porque mucho se habla de esto de la AFA de las sociedades anónimas está en nuestra estructura y en nuestra génesis de pagar cinco entrenadores independiente todavía está pagando entrenadores que fueron despedidos hace diez años atrás y está con mis Hugo Moyano se está haciendo cargo de eso porque dignifica el escudo del club Hugo y eso duele o no mucho bueno Hernández ¿cuántos goles hizo hoy? uno ¿seguro uno? bueno fíjense si son dos ah está habilitado bueno es herrer es humano y perdonar es divino ¿codió contestada? perfecto gracias alguien buenas noches acá adelante el tuyo para más rojo la pregunta va relacionada con lo que estabas hablando desde el punto de vista económico hablaste sobre los técnicos que se pagaron y lo que se sacaron en la comisión directiva quiero saber en este cataclismo económico porque es un cataclismo económico hay que decir las cosas por su nombre en este cataclismo económico independiente está el día el presidente administra los recursos eso duele yo lo que quería consultarte es si pensás que el no éxito deportivo asenta contra las arcas del club no 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 porque son a ver el éxito deportivo muchachos 18 a 18 dos copas en dos años no por eso te digo de qué éxito deportivo el semestre pasado todos dicen todos dicen no un pequeño minúsculo grupo porque ustedes vieron que en las crisis económicas hay algunos que sueltan plata ustedes vieron eso ¿no? que cuando uno tiene crisis económica cuesta llevar la comida a fin de mes entonces uno agarra la gritita y que le conviene decir lo que tienen que decir porque le dan unos manguitos esta es la realidad que es la única verdad y el que no le gusta que va a ser que se haga cargo entonces lo deportivo nosotros no vamos a rematar el club para para ponerlo de rodillas de vuelta porque el club estuvo de rodillas estuvo de rodillas hace muy poquito atrás y nosotros por un semestre y yo eso como entrenador lo tengo claro porque antes soy socio independiente entonces yo no voy a hacerle al presidente gastar dinero si nosotros con eso corremos el riesgo de balancearlo ahora el presupuesto ahora si te reconozco y te digo que lógicamente ser protagonistas de los torneos es una ecuación interesante en lo económico pero no es tan fácil que poderla hacer coincidir porque ustedes fíjense y este es el análisis que tampoco se hace objetivamente porque acá hay mucha subjetividad entonces ¿por qué no nos fijamos los clubes de esta envergadura como son sus altas y sus bajas todos los semestres y como el cash flow de las altas y las bajas les da? hagan ese estudio hagan ese estudio a ver quién de los equipos de este nivel tiene el saldo positivo entonces muchachos voy a insistir si hay alguien que quiere seguir ganando copas acá soy yo el presidente el vicepresidente que no te quepa duda de eso pero tenemos que seguir dando pasos firmes porque el independiente que no queremos está a la vuelta de la esquina entonces esto tiene que ser progresivo por eso yo estoy muy contento con el trabajo que se está haciendo en reserva estoy muy contento con que chicos hay 6 o 7 chicos de reserva que que están progresando muchísimo hoy concentró Mercado que también es un chico que tiene condiciones y tenemos muchos chicos así Barreto el otro mercado el mediocampista Velasco entonces estamos por el buen camino el semestre este a todos nos hubiera gustado que hoy en vez de tener 32 puntos tengamos algunos más entonces yo vuelvo a insistir lo que rescato del equipo es que tenemos un muy buen plantel que tenemos jugadores de jerarquía en muchos puestos muchos puestos ya y que y que bueno que tenemos que que ir ajustando en los lugares donde por ahí este tenemos que que tener más atención y nada más pero esto es lo natural de cualquier equipo o de cualquier proyecto muchas gracias